De acuerdo con la ley, se han castigado. Una mujer y dos niños resultaron heridos en un accidente de tránsito en la avenida Maldonado, al sur de Quito. Afortunadamente, los afectados se encuentran estables. Este jueves 25 de mayo, como todos los días, madre e hija se dirigían hacia la escuela de la menor en su medio de transporte. Una moto. Ellas pasaban por la avenida Maldonado y no les faltaba mucho para llegar a su destino. No obstante, su recorrido no fue como siempre, pues de inmedia vía, un niño se habría atravesado de repente. La conductora habría hecho una mala maniobra y la moto cayó. Al llegar aquí al lugar hemos constatado que existe un accidente de tránsito de tipología atropello y volcamiento lateral de un cuarto. De producto del accidente, existen tres personas heridas y igualmente daños materiales en el vehículo. Afortunadamente, tanto los dos niños como la mujer adulta se encuentran estables. Tenemos tres víctimas, tres pacientes, dos pacientes pediátricos y una paciente adulta. Se encuentran en buenas condiciones estables, sin embargo, por la cinemática van a ser transportados a casas de salud para sus correspondientes estudios. Para los transeúntes cotidianos del sitio, el problema puede volverse a suscitar, pues a decir de su criterio, el semáforo que hay ahí cambia muy rápido de color y los niños que por ahí cruzan no avanzan a llegar a la otra vereda. Pedimos a las autoridades de tránsito que por favor nos regulen los semáforos. Lamentablemente el verde se demora bastantísimo y para cruzar en rojo se cambia rapidito. En Quito informó Andrea Orbe. ¡Gracias! ¡Gracias!